Conjugada de un número complejo, para hallarlo primero vamos colocando acá Z conjugado, o sea con su rayita y como se, como se halla, solamente le cambiamos de signo al que tiene I, al otro número no le pasa nada así que 4 sigue estando 4 ahí, ahora a esto le cambiamos de signo, ya no va a ser menos, ahora va a ser más más 3I, listo, este sería su conjugado, que hubiera pasado si acá era más, pues hubieras puesto menos, ¿verdad? y listo